Música Ya comienza la mañana, armando de las carrezas, batería por Castillana, Caballita y Flamenca. Y glorioso sin pecao, este bandera celeste, al contero mal lograo, quien quiera nunca le encuentre. Y cuando cae la noche, no olvides a la gente dentro, ella sube a tu trono y no te da satisfacción. Mi corazón no responde, mi carganta es la partida. Un año te lo esperas, no y ya está aquí la subida. Y caminar, el día de la subida, con quien va a dar, cantando desde Liliana, muy bien cantar, asunción de mi amor. Y caminar, el día de la subida, con quien va a dar, cantando desde Liliana, muy bien cantar, asunción de mi amor. Solo tú eres la rosa que enflorece, y al ritmo eres la fuerza y el aroma que me das. Solo tú, solo tú, eres la dueña de mi alma y de mi ser, eres candida, mi malustra es caminar. Solo tú, solo tú. ¡Ay, reina de la alma mía! ¡Ay, si tu mano me guía, me de fuerte la ilusión! Tal vez, eres reina de mis sueños, donde no existe tormento, doña de mi corazón. Por el final de mi día, cuando te acabe la vida, por siempre busco tu y yo. Solo tú, eres la rosa que enflorece, mi al ritmo eres la fuerza y el aroma que me das. Solo tú, solo tú, eres la dueña de mi alma y de mi ser, eres candida, mi malustra es caminar. Solo tú, solo tú, solo tú. ¡Ay, reina de la alma mía! ¡Ay, reina de la alma mía! ¡Ay, si tu mano me guía, me de fuerte la ilusión! Tal vez, eres reina de mis sueños, donde no existe tormento, doña de mi corazón. Por el final de mi día, cuando te acabe la vida, por siempre busco tu y yo. Deja aquí ya la señora, donde tus hijos exploran, reina de mi corazón. ¡Madre! ¡Madre! ¡Vuelta! ¡Vuelta, repitida y macera! ¡Vuelta! ¡Vuelta, repitida y macera! a una plaza de gloria llena, sonillos de campaniles de la carrera de Prada, con bueyes acollerao, se encontrarán de sus plantas. Se vuelve a repetir la misma escena, con quien el Prada ha bordado en oro la vela llena, o el que distraga, resuena con alegría, anuncia que llegó el día, el día grande de la subida. Y volveremos a vivir una mañana, que repique malo romero, grita del alba, entre cantos, besos, grimas y emociones, que sin pecado de la subida, te donan mil ilusiones. Madre, tu tuve me espera con impaciencia, que vuelva a reinar. Mira, de tu parroquia eres la causa de la alegría. Sorte! Mira, de tu parroquia eres la causa de la alegría. ¡Puedo ser tu camino de gloria! ¡Puedo ser tu camino de gloria! ¡Puedo ser tu camino de gloria! Noche se abre paso hacia la piedra, en su pecado brillante roche ya sube reina, canto de querubines que gritan clama, con obra de dos de estrella, hace del mundo la soberana. La noche se abre paso hacia la estrellana, en su pecado de oro que se ilumina cuando tú quieras, fuiste de escobilla por ser el ama, y persigue un año entero por un pueblo de cantitana. Y volveremos a vivir una mañana, que repite el malo romero, grisa del alma, entregando rezo viva y emociones, que sin pecado de la subida, le boran mil ilusiones. ¡Ven! ¡Madre! ¡Tu no la espera con impaciencia que vuelva reina! ¡Ven! ¡Mira! ¡Que tu parroquia eres la causa de la alegría! ¡Surve! ¡Ale, le canta, grino de gloria entre las nubes! ¡Ven! ¡Ale, tu no la espera con impaciencia que vuelva reina! ¡Ven! ¡Mira, de tu parroquia eres la causa de la alegría! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Urve! ¡Ale, le canta, grino de gloria entre las nubes! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nada, señora, asunción de parroquia! ¡Ven! ¡Nada, la hermana mía! Asunta, al cielo, el venturoso día Eres el frío que hace al sol de guía ¡Viva! 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 ¡La semana más importante que tiene septiembre! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!